El remate impresionante de Ortigosa. Estamos en minuto 15. Aquí llega el gol. Hay rebote, Prospiro y luego Lea la clava en el arco, lejos de la acción de Gavarini, que no tuvo nada que hacer. La pelota se la coloca al mismo con el pecho para el remate de derecha. Lo hizo con derecha y lo hizo con zurda. Es verdad, que su pierna va a salir. Hay un cabezazo doble, bateó en el segundo y ataca a Navarro. El primero fue Pacheco, sí señor. Este es un remate de Mercier, un cañonazo. Y ahí va de nuevo, y va dos veces Navarro. Perdón, Gavarini. Vamos al segundo tiempo. Esta de Vargas, se le fue cerquita. 18. La de Valles. Sí señor, con las piernas. Valles no patea para arriba, que es lo que hay que hacer, lo que manda el código. Un remate de Mancuello. Este fue Pacheco. Pacheco, el zurdo. Tiene tres zurdos, porque después Martínez entró también. También. Ahí está Martínez. Mancuello, Martínez, Pacheco, Mareque, una parva de zurdos. Y esta es la de final. Ahí va Mareque. Parra. 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 Parra.